Como dice el dicho, dime de qué presumes, ese es mío. Lobo, enséñame tus zapatos, a ver de qué número calzas. A ver, les voy a enseñar mis zapatos que traigo el día de hoy. Ustedes van a juzgar si es calzo normal. Están los de Cochiloco. Traigo los de Cochiloco, a ver. ¿Pero cómo subo aquí, tío? ¿Cómo se hace esto? No voy a llegar. No, y más ahorita que viene, este... Desajustado. ¿Y se ve la botona? Este es mi mano, a ver. Ay, patita ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ustedes critiquen. Del número 35 nada más. Número 35. Dice, cada día me sorprende más con su trabajo. Están bárbaros, Diana C. Gracias, Diana. Dice, yo sigo Anita y su trabajo es muy bueno y su canal va creciendo. Socorro, García. A Lobo le ajustaron la mollera, ese ya lo leímos. Rafa se metió con la pareja de Alex Reina. Dice, ah, caray. Es por eso que decían que les cacharon ahí con la ropa. ¿A quién, a quién? Dice, Don Corazón. Rafa se metió con la pareja de Alex Reina. Ok. Dice. A ver, ponnos más en contexto. Es programa próximo a Desaparecer. No tiene nada. Dice, sí, calzas grande. Y dice otro, pues ahí, dos, tres. Dice, Juan Gabriel es chiquito, pero rinconero. Dice Diana C. Muñoz, wow, todos nos enseñan su mascota como Tepachito. Salúdenme, los veo desde mi carro en camino a Los Ángeles, yo creo. Dice Aida Cruz, eso de los zapatos no tiene nada que ver, es mentira. Chiquito, pero rinconero. El lobo trae las de piporro. Lobo, te dieron la mazacuata. Ese lobo es un viejo lobo de mar. Dice Arenita Chismoy, no manches, esas patas te han de oler a culebra muerta, lobo, con esas botas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso de los zapatos no tiene nada que ver, es mentira. El lobo trae las de piporro. Ya, ya leímos todas esas. Chacán, salúdame. Así que, así que chiste, Cadri, te llevaste las tribaleras. Las que asuntaban vueltas, sí. Traigo las tribaleras. Dice, hagan una investigación acerca de Juan Gabriel y ustedes son los sindicados. Fíjate que ahí sí no me voy a meter, ahí sí yo les prometo que ahí sí no me voy a meter. Porque sí, son temas muy, ya, equis. Dice, el lobo usa botas para que se le vea grande el pie. Dice el lobo, quítate la camisa del 7 y con la punta falsa del 10. Sí, es para que se vea grande el bar. Quien viera al conductor que le gusta también el arroz con popote. La coronada nada más les fue a tumbar el programa. Gustavo no debió salir. ¿Quién enseñe sus zapatos? El chacal, a ver, chacal. Ando descalzo. A ver. No es que ando descalzo. Zapatito. No, 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 no. Ahorita le van a ver sus juanetes. No, no es que ando descalzo. Ahorita van a ver sus juanetes para que vean que sí trae juanetes. Yo tengo más. Mira. Juanete. Mira su zapato. No, trae todas las patas sucias. No, no manches. Andamos descalzos. El chacal, el chacal cada vez más fashion. Después de la investigación, ahora es lobita. Sí. Lobo, usas botitas de tacón como el tío Gus para subir de altura. No, pues son botas vaqueras. A ver, yo sí las voy a mostrar bien. Pues súbete aquí. A ver, a ver algo. Mira, aquí está esto de aquí. No, pero subir como tal, no manches. No te caes. No te caes. No te caes. A ver. No, no voy a pasar. A ver, voy a subir aquí el pie. No, es que sí está carico. Lo voy a caer. A ver. A ver, ayúdame a checar. Las tribaleras, mira. Ahí están, mira. Pura piporra, eh. Pura piporra. Su piporrita. Son las del Julián Álvarez. Mira, ahí está. Para que veas de qué número cansa el Lobo. Dice, también investiguen al teiboleo de Mayer. Ya está bien quemada. Te hubieras puesto las botas de locomía para presumir. No, pues sí, pero andamos de botita. Dice, hola chicos. Esa es la primera vez que los veo porque Gigi los mencionó. Muchas gracias, Teresa Jiménez. Estamos aquí lunes, miércoles y viernes, 11 de la mañana. Dice, pura bota de la moderna. Dice, es mentira. El marido de mi amiga calza del 30 y dice que tiene una salchicha coctelera. Como diría Shakira, una loba en el armario tiene ganas de salir. Traes la de grupo firme. Que enseñe los calcetines, lobo. No te había visto bien. Siempre te pregunto a qué hora sales por el pan. Carmelita Sánchez. Traes las de grupo firme, dicen. Ese Mayer todavía puede caer más bajo. Bueno, pues hay que ver. Dice, Lobito, no digas eso de Juanga. Están bonitas tus notas. Yo creo que quiso decir las botas. Dice, ya se miran bien pisadas las botas. No, ¿qué pasó? Esas botas ya necesitan media suela. No, no, no. Debe quitarme. Ya, ya. Ya. Así las voy a enseñar. Dice, no manches. Nicolás, las botas corre el lobo para andar haciendo paparazzi. Ahí les van las de piporro. Ahí les van las de piporro. Ya se ven bien cansadas tus botas. Ya se tiró las luces. Mira. Ahí está la bota. A ver, pues enséñala. No pasa nada. Ahí está. También. Así es el diseño. Abajo es el diseño. Ahí está, mira. ¿Dónde está el hoyo? ¿Dónde tiene? Así es. No, pues están a dos pasos de que ya les salga el hoyo. No, pues y así se ven como raspaditos porque. Dice Inés Álvarez. Ya se ven bien cansadas tus botas. No, no, no les parece. Bueno, ya ni les voy a enseñar nada entonces. Dice Lobito, botas hasta las nylon. Sí, las botas hasta acá el lobo, ¿verdad, no? No, ¿qué pasó? Dice. Ajá, le hiere la dignidad al lobo. Dice, no me imagino al lobo cotorreando a los famosos con esas botonas. A mí me late más el chacal, dice Luzma2010. Dice, también las botas las rellenaste con calcetines. Dice, esas botas ya se ven bien tristes y cansadas. Dice, un ayudo para los saludos de Rottenham, Holanda, Alma Reyes. Ya con la monetización, cómprate unas botas nuevas, lobo. No, pues no. Ya le falta media suela. Chale, Lobito. Cuando, este, bueno, ya los leímos, dice. Ahora, ¿dónde dejó el coaco? No, 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 no. Ya están bien corridas esas botas. ¿Cuál es su horario, Ivón? Lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Chacal, sexy, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes, Chacal? Los que necesites para que me mandes un mensaje y ahí nos podamos ir a escapar al cine. Dice Aida Cruz Ramón, no, no son suela roja y bien pisadas. Se ven muy pequeñas. Dice Socorro García, hay que apoyar con donativos para unas botas nuevas. Lobo, traes botas tribaleras. Me encanta que no seas presumido, Lobito. La voz de Lobo me encanta. Que se dejen caer con los donativos para unas botas nuevas. Chacal, písame, dice Caramelita Sánchez. Traes botas de... Eres de denancia, Naya. Dice, traes botas de gato pirujo. Eres de denancia, Naya. Lobito, ya al rato sabrás el sabor del chicle. Que no tiene ojo. A ver, no manches, porque a ver, pero ¿de dónde dicen que las duela? ¿De dónde están cansadas? A ver, así es este diseño, esto es cuero. Aquí trae cuero. ¿De dónde está el hoyo? Dice Javier Cerratos. Esas botas ya gritan, estoy cansado, jefe. Ahí las voy a dejar, ahí las voy a dejar. No, 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 esta es más de aquí. Cuidense de culo. Dice, no huele, ¿cómo van a oler? Dice, muy pequeñas. Ah, chacal, solo que sea acá en Las Vegas. Dice. Dice, el chacal anda más fácil. Que no se empotre. El chacal anda más fácil que la fila de las tortillas. Lobito, tus botas. El día puto calzaba grande. No, si son buenos, ¿eh? Elizabeth Vivar, ya jubile esas pobres botas. Que enseñe la otra bota. No, ya al rato es que me encuede, no manchen. Dice, Lobo, regálame las botas. Este, el Lobo, bien indignado por sus botas viejas. Lobo, tú también tienes voz sexy. Lobo, con botas. Anita Chismoy, ¿huelen a pantano o culebra muerta, chacalito? A pantano, a pantano. Sácalas de aladino, dice. Dice, las botas es de hombre trabajador de tanto que corre buscando las notas. Que no se empotre el chacalito, dice Norma. Órale, órale. Son las botas de Woody. Que Gigi le regale las que estaba rifando. Son del siete. No me queda, no me queda. Yo calzo más grande. Del seis y medio es. Pobres botas, ya jubiladas. Esas botas ya se ven como el Diego. ¿Cuál Diego? Esas botas ya parecen babuchas. Que se encueren, que se encueren. Esas botas, esas botas ya se ven como el dueño. Ya bien madreadas. Que canten las botas del charro. A mí solo me gusta el lobo. Lobo, diciéndole a las botas. Aguanten, cañonas. Ya casi es quincena. Rosita, te mando un beso. Rosa Guzmán, te mando un beso. Te mando un abrazo. Gracias, gracias. A mí también me gustas. Dice el lobo, diciendo. Ah, ya leíste ese. Y con ese calor, ¿cómo aguantas andar en botas, lobo? Son botas especiales. No son cualquier bota. Ya todas sudadas. Dice, que cante. Esas botas son para caminar. Ahora sí no hiciste reírlo, Vito. Las botas ya necesitan descanso. Mario Castillo, di mi nombre. Solo mis comentarios, no se vale. Mario Castillo, Mario Castillo. Mario Castillo. Mario Castillo. Dice Juan Gabriel Aya, que son esas botas. Son las multiusos. Te las llevas al gimnasio. A cotorrear. A los famosos a hacer talacha en la casa. Imagínate, imagínate esas botas del gimnasio, no manches. Dice, ya están muy marcadas esas botitas. Lo que callamos las botas. Botas galácticas. Pues, mochense, si quieren que traiga otras más, nuevas. Dice Capitú González, en el Bacanal se quitaron la camisa. Hoy las botas. Para el lunes, ¿qué sigue? Dice, Gualú Semi, guapote mi lobito. Gracias, Gualú. Muchas gracias. Las botas buleadas. El chacal se esmaya por el olor de las botas. Dice, y entonces, la tal Verónica era la mujer maravilla. Dice, por favor, saluda a mi Tultepec. Ya di mi like, Teresa Jiménez. Saludos a Tultepec. Dice, Lalu, las botas empotradas con un pedazo de chicle de regalo. Jaja. Tus botas son cuadras carísimas. Se me hace que las pagas con abonos, coqueta sexy. Sí. Lobito, esas botas están ya todas miadas. No, bueno, no, 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 no. Dice, Lobo, tus botas son marca Cuadra, están padrísimas. Le gustaron a mi viejo y esas son muy caras aquí en el norte. Dice Yasmín Dávila. Está en este lado. Dice Yasmín Dávila, Lobo, ya te imaginé solo con botas y máscara. Dice, a mí se me hace que esas botas las mandaste a hacer junto con la máscara. Dice, Lobo, quítate la camisa, enseña el lavadero. Sí, sí me la ando quitando, ¿por qué no? Dice, el chacalito anda descalzo porque no quiere presumir sus tacones. No tengo, ¿verdad mis tacones? Ah, no están ahí. A ver, déjame ver. Ah, sí, pero ahí están mis tacones, déjalo, traigo. Vean de qué número cansa, nada más vean de qué número cansa. Está mis tacones, ¿verdad? Mira, mira. Ja, 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 zapatos de chacal. Dice, esas botas son pa'l viernes, echar taconazo invita. ¿Cómo me divierto con los comentarios? Esas botas ya no llegan a diciembre. No te pases, no te pases, Ricardo Blanco. ¿Cómo que no me llegues? Es que hasta nueva. Dice, chica ardilla, botas marca Chabelo con olor a chicle. Rox, Rox, dice, ¿en cuánto las botas? Botas marca Chabelo. Pues vámonos, mi chacal, ya no estoy hablando tanto de mis botas. Déjame despedir con mi bota. Las patas del lobo en su mero jugo. Mi bota y yo nos despedimos este viernes. ¿A dónde vas a ir, chacalito? Te digo que quiero ir al cine a ver la película que había comentado hace ratito. A ver si... Esa o el planeta de los simios ya salió. Esa es una de mis favoritas. Hay que irlas a ver. Yo voy a llegar de piporra y toda la onda. A ver el planeta de los simios. A ver el planeta de los simios. A ver qué tal nos va. Dice, los cines del chacal parecen a los de la quinceañera. Chacalito, esas chaclitas muy fresas. Tú muy bien. Las botas saca... Sacarrabanos. Dice, botitas, marca mi alegría. Chacal, tus tenis de niña fresa. Saludos desde California. Ya el chacal le digo, ya vámonos, pero ya se picó. Está bien contento ahí leyendo mensajes. Dice, son como los papas de Gigi. Este, ¿qué? No manches, chacal. Dice, el planeta de los simios está buena. Sí, sí la quiero ir a ver. Dice, Dolce A. No se... A ver, ponen de Dolce A. No se vayan. Todavía. No se vayan todavía a ir a botas, Fox. Dice, Juan Gabriela. Vamos al cine, chacal. Yo también voy a ir a ver el planeta de los simios. Tú vamos, vamos a... Ahí compramos el combo Ginny que nos den nuestras palomitas, nuestros nachos y nuestro refrescote. Mira, ya dejaron diez dolarucos para mis botas. ¡Mai chula! Me caen. Súper bien. Me hicieron el día con el rascabuele del lobito. Gracias, mi chula. Gracias. Ponle su rolita, mi querido Genaro. Gua, 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 levante las manos. Que el día de hoy una persona ha donado. Estamos agradecidos y ahora sí lo saludamos. Muchísimas gracias, debe de ser millonario. Estamos contentos por la donación. Muchísimas gracias por esa situación. Ahora vamos a agradecerles con el hip hop. No sin antes darle gracias y que continúe este show. Gracias a Patricia Agüe también que nos hizo un donativo. Dice Amalia, se ven chuecas las botas y traqueteadas. Ahí están, mira, ahí están. No, pero así ya se ven muy pisadas, güey. No, ¿cómo van a ser muy pisadas? Están nuevas. Sí, güey, no, como a ver, mira. Pues yo te hipopueta, por eso se ven así. Mira, ¿cómo se ve aquí, cómo ya la pisada, güey? Mira, quítalo. Ya se tiene en juego, güey, ¿eh? Pues es que la piel es muy suavecita, ¿no? Son de las piporras de... No vuelvo a enseñar mis zapatos, ¿eh? Porque no, 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 no. Chacal, eres mi preferido. Ya vienen las aguas, no hubo... Se te van a descer tus botitas. Saludos desde Aguascalientes. Me gusta su programa. Traigan más noticias de mi soño. Ya pronto, ya, ya, ya pronto. El chacal cuelga los tenis en el otro vino. Son de llaverito. Ya sí, que cansaba de llavero. Chacal, ternoida tus tenis de bubblegummers. El chacal va a venir prista, por eso lleva los... El ojo va a venir prista, por eso lleva las piporritas. Los tenis del chacal, un brillo más y se ven ridículos. Enseña la marca de los calzones. Más bien lavadora. Yo creo que querían decir que mi lavadero. Los tenis de chacal marca Canadá con suela de goma. A ver, sube, les dice. Suela de... La marca de los calzones. Ah, ¿quieren ver mis calzones? Ah, también. Pues son Calvin Klein, no... No, pero no, acabo de quitar aquí el calzón. Este... Los trae agujerados. Dice... Los viernes que sea, duelo de zapatos. Va, listo. A ver, no, le vas a avisar al chacal. Chacal siempre anda ya en las últimas de calzones. Yo ando descalzo siempre. Lo dice de paparazzi es bien discreto, chacal. Sí, los de mírame a huevo, ¿no? Los tenis de chacal, un brillo más, se verían ridículos. Sí, que enseñen los calzones, dice. Con un lengüetazo quedan como nuevas. No te preocupes, tus botitas aguantan para heredarlas. A mí me gusta que se crean mucho. Cuando son ganadores hay que disfrutarlo. Y cuando es al revés, hay que llorar. Felicidades, los número uno. Hola, hornelas. ¿Por qué te voy a desmentir? Dice... Las botas de lobo todas chuecas por su pie plano. Dice... No sean malos. Dejen descansar a bisoño. No hablen todavía de él. Hasta que se recupere. Nancy parece que sí te conoce. Dice Nancy Anaya. Lobito, sí son nuevas. Pero las compraste en las segunditas del tianguis de doble pisada. No, no, no. Sí son nuevas. Dice lobo. Si así traes las botas, ¿cómo traes el calzón? Todo agujerado. Ya vámonos. Ya me están moliendo mucho, mi chacal. Ya, no manches. Hay que pararle a esto. Hay que parar esta masacre. No vuelvo a enseñar mis botas. No vuelvo a enseñar mis zapatos. Dice... Viernes de chicas. Gracias por tan chido programa. Excelente fin de semana para todos. Saludos desde Matamoros, Tamaulipas, México. Lindo y querido. Gracias, Laura Aguilar. Las botas de lobo ya están como su mollera. ¡Ay, cálmate, lobo! Tus calzones son marca raja de caneta. No, 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 no. ¿Qué tipo de calzones usan? Yo uso trusa. Me encantan. ¿Cómo hacen ameno mi trabajo? Botas de señorita, cometa de papel, calzones, no, por la rajita de canela. ¿Qué tipo de calzones usan? Ahí te encargo tus botas, marca Andrea. Sí, sí, sí. Ahí te encargo tus botas. Primera vez que los veo, lo recomendó Gigi. Pero está padre su programa. Gracias, Luzma. Estamos aquí lunes, miércoles y viernes once de la mañana. El cotorreo estuvo mejor que las notas, la neta sí. Sí, la neta sí. Tú mismo te paparaseaste con tus notas. Con mis botas, yo creo. Yo creo con tus botas. Pasen buen fin de semana. Cuídense. La siguiente semana tengo demasiado trabajo, por si no comento tanto, pero ahí les escucho. Abrazo. Gracias, ya pasarán. Gracias, que te vaya súper chido ya en la siguiente semana. Yo te compro tus botitas, Lobito. Fami Rosas. Pues ya, ya, ya. Vámonos, ya, ya después de la comidilla, vámonos. Lo de Gini para el lunes, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. Ya caen mal por guarros, dice Cocó. Adiós, ya pasarán las botas y la camisa de los Biscuit. Buena comida. Hijo de su madre.